Bonjour, bonjour a toi, bonjour a vous, bienvenue sur le canal Aprendre le français avec Lety. En español, buenos días a ti, buenos días a ustedes. Bienvenidos en mi canal de Aprender el francés con Lety. Ustedes ya son muchos a seguir mi canal, les agradezco mucho y espero tener más y más y más y más. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver una pequeña lección, me gusta porque siempre digo pequeño, claro, si ya empezó y digo, hoy vamos a ver una lección súper grandote, usted va a decir, pues ya me voy. No, siempre. Y lo voy a respetar. Vamos a ver. Ah, no. Vamos a ver la lección sobre la interrogación. La interrogación. Lo vimos antes, pero sobre preguntas de comida, de cosas, este, dónde estamos, dónde vamos, qué queremos. Vamos. Ahorita vamos a ver una lección sobre la interrogación, pero sobre el lugar, el tiempo y, este, cómo nos vamos a ir de un punto al otro. Ahorita que vamos a ver la lección, usted se va a dar cuenta y va a estar un poquito más sencillo que de escucharme decir eso. Bueno, antes de esto, no se olvida, callé, crayón, ¡es la partí! ¡Ale, oní va! Ahora, la interrogación. Mi pluma, mi pluma. ¡Uh, la, 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 la! Ahí la tengo. Ahora, la interrogación. L'interrogación. Usted se acuerde cuando hay cosas que yo no traduzco, ¡ah, la traducción va a estar arriba o abajo! Ahora, la interrogación. L'interrogación. Sur el lugar, el tiempo y la manera. Sur el lugar, el tiempo y, cuando yo digo la manera, es la manera sobre cómo usted se va a llegar a un lugar, en qué comodidad y cómo lo van a hacer. Es más, esto. Ahora, primera pregunta. ¿Où, o, allez-vous? ¿Où, allez-vous? Esto, ¿o, significa donde? Entonces, el lugar, ¿ok? Où, o, allez-vous? ¿Cómo, partez-vous? ¿Cómo, partez-vous? Es eso que quería la manera, la manera. ¿Cómo usted se va? La manera, es lo que yo, este, quiero explicarle a usted. ¿Cómo, partez-vous? ¿Cuánto cuesta el viaje? ¿Cómo, partez-vous? Eso es el tiempo, cuando usted se va. ¿Por qué partez-vous? Eso nosotros hablamos la causa y el but. ¿Qué significa si debemos traducir esto en español? La causa y el but. Yo creo que no hay traducción de el but. La causa y el efecto. ¿Por qué partez-vous? Aquí vamos a traducir. Porque usted se va. Cuando usted está hablando con una persona o que no una persona en la calle que sea en el trabajo o algo así, la pregunta se va a hacer de esta manera. Significa que la interrogación va a estar primero ¿O? ¿Cómo? ¿Cómo bien? ¿Cómo? ¿Por qué? Esto siempre va a estar primero. Cuando estamos hablando a una persona que no conoce. Cuando un interrogativo es en début de frase. Voilà. Eso es lo que puse aquí y lo que estoy diciendo. L'interrogativo es en début de frase. Eso no va a cambiar. En francés familiar, On place l'interrogatif a la fin. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, estoy hablando con mi esposo, con mi amigo, con mi hermano, con mi hijo, mi hija, ¿cómo voy a decir? Vamos a hacer una pequeña rectificación. Lo vamos a poner al final. Es la manera familiar. Hay una gran diferencia entre tener frases de todos los días y frases familiar. Como aquí usted tiene, aquí en México también, en todos los países tenemos eso. Y aquí cuando es familiar, vamos a decir, vous allez ou. Entonces, usted ve, si aquí está aquí, ya no está al principio, está al final. Vous allez ou. ¿Dónde usted va? ¿Dónde usted va? ¿Dónde usted es? Si son varios. Ustedes tienen varias personas, que familia que está frente, para decirle dónde van, dónde usted va. Y aquí, ¿Vos partez con? ¿Ustedes cuándo se van? Aquí está con, aquí está el final. Entonces, ¿Vos partez con? Es la misma pregunta, solamente que como son personas que usted conoce, la fórmula es diferente. En lugar de estar, en primer lugar, va a estar al último. ¡Et voilà! Le dije, le prometí, le son fácil, le son terminada. ¿Ves? Muy fácil y muy sencilla. Eso no, no, es solamente ¿U? ¿Cómo? 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 ¿Y por qué? ¡Et voilà! Et voilà pour aujourd'hui. Merci à vous d'être fidèles sur mon canal et puis, n'oubliez pas de souscrire, c'est si vous n'êtes pas inscrit, de mettre la petite cloche pour recevoir les leçons suivantes et de mettre dislike si vous avez aimé. Nos dislikes, c'est quelque chose comme ça. Si vous n'avez pas aimé, et je crois que je vous ai tout dit, merci à vous. N'oubliez pas aussi vos commentaires qui sont très précieux pour moi et pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir, je ne sais pas, des idées, autre chose, plein de choses comme ça. C'est très intéressant, très important pour moi. Muchas gracias a todos. Excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501